A la expectativa es la situación en la que se encuentran los agricultores navarros. Y es que aunque Rusia es un mercado emergente, de momento el impacto de las prohibiciones para las empresas forales es limitado. El año pasado 13 firmas navarras exportaron productos frescos a Rusia, con un volumen de negocio de 1,6 millones de euros. Una de las quejas fundamentales del sector es que además en este tipo de crisis políticas la peor parte se la llevan siempre los mismos. El sector primario, el sector productor es el gran perjudicado de todo esto y yo creo que es el que menos culpa tiene en esta historia. Otro de los temores de los agricultores es que todo el producto que no se puede exportar a Rusia se quede aquí, lo que podría sobresaturar el mercado. Además, si las sanciones se ampliaran a otros sectores, las consecuencias podrían ser mucho más graves. En total, 130 empresas navarras exportan a Rusia y una tercera parte de ellas lo hace de manera regular. Desde UAGN piden que se tomen medidas de respuesta a la prohibición. Si ellos no nos dejan llevar productos allí, que tampoco nosotros nos dediquemos a comprar cereal, por ejemplo, de Rusia. Yo creo que por esa vía es donde hay que actuar. En cuanto a la comunidad autónoma vasca, la prohibición rusa no le afecta de manera significativa. Las ventas de productos frescos a ese país no llegan al 0,3%. Gracias. Gracias. Gracias.